Perigro Todos los días pensando que empiece el partido Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Con una cerveza brindando porque es carnaval Carnaval Bienvenidos a Historias a la Redonda del Fútbol con Mirada Humana Diego Andrés Álvarez Sánchez, más conocido como Diegol Es el máximo artillero de la Copa Mustang II del 2006 Con 11 goles se convirtió en el botín de oro Sus inicios con el balón se remontan a la cancha de Arenilla El Salado con Adriana Ochoa Y a su participación en los equipos de Antonio Inariño al mando de Gustavo Ochoa En el día de hoy le rendiremos un homenaje por su profesionalismo, su interés y sus goles llenos de alegría Con nuestro videoclip semanal y nuestro perfil Pero primero vámonos a un corte institucional y comercial Y ya regresamos con Historias a la Redonda El Fútbol con Mirada Humana Ya regresamos con Historias a la Redonda Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín Casa de Banquetes En el terreno de juego de la vida juguemos el partido de la convivencia Una campaña de Historias a la Redonda Mención de honor, premio Sofar Es tiempo de paz Continuamos con Historias a la Redonda Dicen los doctos de la pelota Que el gol es la máxima expresión de la alegría Y el éxtasis colectivo del fútbol Diego Andrés Álvarez Sánchez Más conocido como Diegol Es el matador de las tristezas Con más de 50 anotaciones Al servicio del cuadro deportivo independiente Medellín Con la canción de la agrupación Los Fabulosos Cadila Que lleva por título Matador Rendiremos un sencillo y sincero homenaje Al máximo artillero del rentado colombiano en el 2006 Diego Álvarez Con nuestro videoclip semanal Realizado por nuestro grupo creativo Y que hemos titulado Diegol Un matador de tristezas Veámoslo ¡Se están buscando matador! ¿Qué dicen el matador? Gracias en barracas Si hablamos de matar mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde está matador? 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 Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano, despego mi final Papá, 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 papá La cana se busca, mandador La cana se te levanta, papá, papá Matador, matador, ¿dónde estás, matador? Matador, matador, no te vayas, matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y el golpe en la puerta llegó la fuerza policial Papá, papá, papá Mira hermano en que terminaste por pelear por el mundo mejor Que suenan, son balas Me alcanzan, me atrapan Resiste, Víctor jala No calla Matador, 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 te están muriendo Matador, matador, te están matando Matador Ya regresamos con Historias a la Redonda Para sus fiestas y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas plásticas blancas Mesas, manteles, tablones Estamos cerca a la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín Casa de Banquetes Por la ley quinta, soy la juez de la acción y la intención Por hoy, que nuestras acciones siempre tengan buenas intenciones Una campaña de Historias a la Redonda Mención de honor, premio Sofar Es tiempo de paz Continuamos con Historias a la Redonda El popular Diegol es producto de la barriada medellinense En un sector del barrio San Javier, llamado El Salado Nace un 23 de septiembre de 1981 El hijo de Gonzalo Álvarez Un obrero de Terrígeno y de Patricia Sánchez Una empleada de una empresa de confecciones Luego de pasar por los equipos al mando de la Nana Ochoa y de Gustavo Ochoa El dirigente Antonio Mesa lo lleva a las inferiores del Deportivo Independiente Medellín No pasa desapercibido para sus tutores futbolísticos Y en el 2000 le brindan la oportunidad de jugar en la escuadra profesional en un partido contra Bucaramanga En el 2001 hace parte de la selección Antioquia orientada por Álvaro Santa María Y su buen desempeño lo lleva a alternar la titular del cuadro de rojo Convirtiendo su primer gol como profesional a la América de Cali Acá en el estadio Atanasio Girardot De eso han transcurrido 6 años Y se ha convertido en uno de los máximos romperredes del balompié colombiano Con más de 50 goles al servicio del poderoso DIN Además es contratado a principios del año pasado por el equipo Al Saad de Arabia Para que sus anotaciones se vuelvan internacionales Vuelve para el segundo semestre del 2006 Y se reintegra el equipo de sus amores El Deportivo Independiente Medellín 11 goles marcan en el regreso de 10 gol Y lo convierten en el botín de oro del rentado colombiano Veamos los testimonios de vida y el perfil realizado por nuestro director Rosbel Castro Como homenaje al máximo romperredes colombiano de la temporada pasada Los que lo conocen Recuerdo que fue uno de los pelados que inició hace mucho tiempo conmigo Exactamente años no me acuerdo Yo tengo muy mala memoria Pero fue uno de los jugadores que apareció del barrio Salado A entrenar en la cancha de Antonio Nariño Hizo parte del trabajo que yo tenía En la categoría tercera de la Liga Antioqueña de Fútbol Desde los inicios mostró la capacidad que ahora Pues afortunadamente en el fútbol profesional la está mostrando Jugador muy humilde De una familia también humilde Muy trabajador Dedicado a su profesión Y por eso yo creo que ha conseguido las cosas que tiene hasta el momento Diego como persona Es una persona muy humilde Lo considero muy buen amigo Como hijo Muy buen hijo Pues no porque sea hijo mío pero es único Me quiere mucho Es muy buen hermano Valores Muy humilde Muy cariñoso Muy trabajador Muy dedicado pues a lo de él Al fútbol Que quiero mucho a mi papá Que haga muchos goles Este año Este año Y un besito Un besito Diego es un besito Diego es muy buena persona Es muy humilde Muy buen padre Muy buen hermano Él es muy sencillo Que parece un niño Él que Él con él casi nunca puede pelear Porque nada lo toma en serio Retomamos el perfil de vida Únicamente valores de De humildad De sencillez Es fundamental para Para todos Yo creo que eso es lo más importante En cada familia Exactamente Y veníamos también de los testimonios Y lo persiguen como un ser humano Sensible Y muy humilde Sí Por Por lo que hemos vivido Por Por lo que somos Me parece que Que la familia se Se ha caracterizado por eso Por ser sencillos Por ser sencillos Muy nobles Porque venimos de un barrio Donde Donde la gente Ha sido muy noble Con nosotros Y muy humilde Entonces uno quiere Retribuir Todo eso Con Con los mismos aspectos Exactamente Venimos del barrio El Salado Recordemos que es el crédito Del barrio El Salado De la ciudad de Medellín Una fracción De la sección De San Javier En la parte occidental De nuestra ciudad En la Carlos Vieco Hace sus primeras letras ¿Qué recuerda de pronto Sus profesores Sus tutores Alguien que le haya tendido La mano No en el fútbol Pero sí como persona Diego No recuerdo más Que todos los amigos Con los Con los que me crié Los profesores Que Siempre andaban Consejos Nosotros Éramos un grupito Que nos gustaba mucho El fútbol Y siempre íbamos Y En el recreo Nos gustaba salir Y hacer nuestros Torneitos Entonces ellos nos daban Muchos consejos Eso es lo que Uno Uno recuerda De todo ¿Qué consejos le haya Marcado en pronto En la niñez Diego? No Que Me decían Que yo tenía Condiciones Para Para estar En un equipo De fútbol Profesional Entonces Son consejos Que ahora Uno revive Y uno recuerda Con Con mucha normalidad Después pasa De su Bachirato Alidén San Javier Más conocido Como Samuel Barrientos ¿Qué recuerda También de esos Profesores Que le hayan Tendido la mano También Y le hayan Colaborado No en el fútbol Pero sí Como persona Diego? Sí Ya en el colegio De verdad Que los profesores Y todos los compañeros Me apoyaban mucho Veían pues Que ya están Inferiores del Medellín Y veían Que yo tenía Futuro Entonces Hacían Hacían Muchas cosas Y me decían También Que Que Trabajara Y me cuidara Bastante Para que Para que Saliera adelante Lógicamente Que los consejos Ahora uno Uno lo agradece Además Los profesores También se portaron Muy bien conmigo Porque Yo era una buena Persona Cuando En ese tiempo Estaba estudiando Y veían pues Que Que yo podía Progresar Y podía sacar A mi familia adelante Y no solamente En el fútbol De Diego De pronto En la parte De De su currículo En el estudio ¿Qué materia Le parecía Como difícil Y complicada Y qué materia De pronto Le iba muy bien En ese Samuel Barrientos De San Javier No sé Yo me lo llevaba Muy bien Con los profesores Porque Yo hacía Cosa importante Allá Había una profesora Que Que me quería mucho Que llamaba Gloria Estela Que era la profesora De español Que Pronto Por ahí No me iba tan bien En la materia Y ella hacía Que Que me fuera bien Por Las cosas Que me decía Por Los trabajos Que me ponía a hacer Porque me quería mucho Y son cosas Que uno recuerda Uno recuerda Todas esas cosas Y uno Siempre las va a agradecer Bueno Diego Y después En ese Barrio San Javier De que Ya hemos reseñado Que empiece Y a jalonar Esos procesos Interesantes En el barompié Ya se gradúa En 1999 Y se dedica Al fútbol Profesional Eso ya lo hemos Tocado en la primera parte Pero En esa misma época En el 2000 Más o menos Se conoce A una persona Que le está Cambiando también La vida Lady Calo ¿Cómo conocí a Lady? No Lady Pues la conocí En el barrio Cuando Cuando Yo no era nadie Pues Nos Nos conocimos Por Por medio De un amigo Que Que nos presentó Ya Ya Yo fui Más allá Porque Fue una persona Que Que me llamó Mucho la atención Y Y me gustó En el momento De verdad Que hice Todo lo posible Para que Para que En el momento Pudiéramos Tener una relación Estable Lo pude lograr Y Y ahora Pues gracias a Dios Estamos juntos Llevamos Seis o siete años De estar juntos Exactamente Llevan casi seis años Y de ahí está El fruto De ese amor Como se dice Sebastián ¿Qué valores También a propósito Antes de ir con Sebastián ¿Qué valores Le resalta A Lady No pues Una mujer También muy noble Muy humilde Una mujer Que Muy buena mamá Parece que Todo lo que ha hecho En la vida Se lo ha ganado Es una persona Que Que me ha mostrado Muchas cosas importantes Una persona Que Que Me valora Me valora Desde que Desde que yo no era nadie Siempre ha estado conmigo En las buenas y en las malas Entonces Yo creo que Que Vamos a tener Esta familia Por Por mucho tiempo Esperemos siempre Estar así Unidos Exactamente Y vienen también De una Una hogar Donde Doña Patricia También le fue tejiendo Porque Era una confeccionista Esos valores Interesantes También Doña Patricia Que hablas también De su madre Recuerda Y que Y también De su hermana Margarita No pues Lo que uno más recuerda Es lo que nos tocó Vivir Que fue duro A mi mamá Le tocó muy duro Porque Se ganaba El mínimo De tiempo Y nosotros Teníamos que Que estudiar Estudiamos Nos daba la comida Prácticamente Prácticamente Ya solo Porque Pues de pronto Por ahí Tuvo alguien Que le colaborara Pero no Era mucho Y Ahora no Recuerda Todo eso Todas las Todas las Las veces Que Que no comíamos Porque no había Con qué Pero Ahora me parece Que Es bueno Lo que estamos Viviendo O sea Yo sé Que Que le tocó Muy duro Que Que Es una persona Emprendedora Con Muchas ganas De sacar Nos iba adelante Entonces uno quiere Pues Con todo lo que Vaya uno Consiguiendo Darle Las gracias Por todo Lo que Hizo por Nosotros Y recompensarle Con Cosas Cosas Buenas Y que ella Siempre Pueda También Valorar Y Margarita Que preguntamos Su hermana No pues Margarita Siempre Hemos estado Juntos En la buena Y en la mala Hemos apoyado Bastante Es una Persona Tímida Pero Es consciente De que De que Tiene que Tiene que Hacer Muchos Esfuerzos Para También Dar Lo que Se merece A nuestra Madrid Y Nosotros Nos apoyamos Mucho No se preocupe Con el Diego No se preocupe Que Desde al rato Sebastián Está haciendo Unas maromillas Pequeñas Pero es Porque es Un niño Al fin De cuentas Y es El niño De Diego Él Habla Maravillas De Su papá Un goleador Pero un goleador También Y un goleador De la vida Porque Este también Ha sido Un goleador De la vida Diego Otra Margarita También Está Cambiando Su vida O Cambió Su vida Hasta Hace 10 años Fue su abuela Su abuela Lo apoyó Bastante Y le creyó También usted Cuando su mamá Iba a hacer Las grandes jornadas De las empresas Confecciones Confecciones Ella le colaboró También En la crianza ¿Qué recuerda De su abuela La abuela materna Doña Margarita También? No, pues Lo que recuerdo Es que Nos quería Mucho Que Pues Que yo era El niño Consentido De ella Ella hacía Todo lo que Yo decía En ese momento Me dame cuenta Que Que no dejaba Que nadie Me tocaran Y que Pues Que me pegaran Ni que me dijeran Algo malo Porque A una le daba Mucha rabia Y Y Pues Y los ofendía Con 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 palabras Pero Me parece Que Es un momento Muy bueno Momentos Que uno recuerde Y que más Pues cuando Mi mamá me dice Las cosas De verdad Que uno No Se le pone La piel La piel De gallina Exactamente Porque la abuelita Recuerdo Me dicen Mis fuentes También Que la abuelita Lo defendía A capa y espada Porque una vecina Cuando se le dio Al balón Allá Al solar De ella O al patio De ella Ella Iba a defenderlo Porque usted Salía llorando Donde la abuelita Dice Abuelita Se me cayó El balón Allá a la vecina No me lo quiere Entregar Y ella También lo defendía A usted Pues yo no me acuerdo De eso Pero la verdad Que Que Todo eso Me lo comentó Que cuando yo Me ponía Con él Con los amigos De pronto Se me iba El balón Por ahí De un vecino Que no me lo quería Entregar Y mi abuela Salía A pelear A que me entregaran El balón Porque Sabía que era Una diversión Muy buena Para nosotros Bueno Vámonos Para terminar Esta nota Y agradeciéndole Mucho Por pasar En nuestras Historias De la redonda Diego Para hacer Unas pequeñas Preguntas Cortas Para respuestas Igualmente Cortas ¿Qué es para usted El fútbol? El fútbol Es una pasión ¿Qué es para usted El deportivo Independiente Medellín? Es mi vida Para que Eso para mí Porque El Medellín Me ha dado muchas cosas Entonces Medellín es mi vida Doña Margarita Pero Doña Margarita Me refiero A su abuela Amor Doña Patricia Sánchez Su madre Mi mamá Pues Es todo para mí Doña Ahora Margarita Su hermana Muy buenos hermanos Lady Cano Su esposa Nos queremos mucho Y Hacemos muy buena pareja Sebastián Su hijo Sebastián Es el que ha cambiado Mi vida Es el que me Me da alientos Para Para seguir adelante Adriana Ochoa Su primera Directora de técnica En el fútbol La Nana Fue La que me Me ayudó A no meterme Por Por malos caminos Siempre me da Un buen consejo Bueno A propósito de consejos Un consejo Y para terminar esta Y agradeciéndole mucho Por pasar en Historia de la Redonda Un consejo para los niños Que empiezan A soñar A ver que En esta posibilidad Del fútbol Hay unas cosas mejores Especialmente para los niños Pues lo que uno Les dice siempre Que sean disciplinados Que no se deben llevar Por Por Mueros caminos Y por Por amigos Que quieran Dañarle El futuro O la carrera Lo que quieren Uno siempre Lo puede cumplir Haciendo Haciendo caso A todos esos consejos Que le dice la gente Los consejos buenos Que Uno siempre Cuando está Ya en la parte adulta Uno siempre lo agradecería Y Diego Lo ha sucedido cumplir Con más de 40 goles Al servicio Del cuadro rojo a la montaña Diego El más conocido Nuestro invitado Pasaba en Historia de la Redonda Ya regresamos Con Historias a la Redonda Para sus fiestas Y reuniones sociales El Festín Casa de Banquetes Alquiler de sillas Plásticas blancas Mesas Manteles Tablones Estamos cerca A la estación Metro del Estadio Llámenos al teléfono 413-7890 El Festín Casa de Banquetes Continuamos con Historias a la Redonda Hasta la próxima semana Donde les volveremos A contar nuevas historias Les recordamos Nuestra campaña institucional Para promover La paz en los estadios Que por hoy Les saquemos Tarjeta roja La violencia Y le demos La norma De la ventaja Al amor Y decirles Que así como Diego Andrés Álvarez Sánchez Puede construir Con un balón de fútbol Y sus goles Llenos de alegría Un país mejor Porque nosotros Y nosotras no Recuerden también Escribirnos a nuestro correo Historias a la Redonda ArrobaJosmey.com Cualquier sugerencia O comentario Que con gusto Los recibiremos Hasta una próxima emisión De Historias a la Redonda El fútbol Con mirada humana Me dicen el matador De los cien barrios Por ti no tengo por qué Tener miedo Mis palabras Son balas Balas de paz Balas de justicia Soy la voz De los que hicieron Callar sin razón Por un solo hecho De pensar distinto Ay Dios Santa María De los Buenos Aires Si todo estuviera mejor Matador Matador Por un solo hecho De los que no tenemos